propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal soy saul gonzález y hoy os traigo una noticia alucinante probablemente la noticia más importante del 2022 y eso que estamos a 18 de enero de 2022 de todo el año y es que microsoft la creadora de xbox la creadora de windows ha anunciado su intención de comprar activision blizzard si la compañía detrás de títulos como call of duty como crash bandicoot como tony hawks como world of warcraft como diablo como starcraft y como una innumerable cantidad de ips de títulos increíbles que han marcado la historia del videojuego y que en cuanto se cierre la compra van a ser propiedad de xbox y van a estar disponibles a buen seguro en game pass van a llegar a xbox series x y s a xbox one y por supuesto a pc durante los próximos minutos voy a contaros un poco más de los pormenores de esta notición de esta gran noticia de xbox de microsoft que vuelve a saltar por los aires el mercado de la industria del videojuego el año pasado fue con la noticia de adquisición de bethesda y este 2022 con esta noticia de que microsoft va a comprar activision blizzard comenzamos la noticia este bombazo se descubrió hace tan solo unos minutos cuando the wall street journal uno de los diarios económicos más importantes de eeuu publicaba un rumor en el que sus fuentes aseguraban que microsoft iba a comprar activision blizzard poco después ha sido la propia microsoft a través de la web oficial de xbox la que ha confirmado su intención de hacerse con activision blizzard el acuerdo entre ambas compañías está totalmente cerrado y ahora lo que queda es que los diferentes organismos económicos tanto de eeuu como de otras regiones del mundo aprueben esta compra un trámite que tienen que hacer todas las grandes empresas del mundo antes de realizar una operación de este calibre y cuánto le va a costar a microsoft hacerse con activision blizzard bueno pues el total de esta adquisición asciende a los 68 mil 700 millones de dólares si habéis oído bien 68 mil 700 millones de dólares dado que microsoft ha comprado todas las acciones de activision blizzard a un precio de 95 dólares por cada una con este montante microsoft se lleva activision blizzard y todos los conjuntos de equipos de desarrollo que hay dentro de ella como blizzard entertainment venos demonware digital legends high moon studios infinity world king major league gaming radical entertainment raven software sledgehammer games toys for bob trellars y otros muchos equipos que componen activision blizzard además por supuesto de que se llevan ips tan importantes o sagas tan importantes como diablo warcraft starcraft call of duty tony hawks crash bandico que era uno de los iconos de la marca playstation hace no tantos años y además también tiene una importante presencia en videojuegos para móviles con títulos como candy crash con este movimiento microsoft gana todo esto y además se convertirá en la tercera compañía de videojuegos en cuestión de ingresos por detrás de tencent y de sony además de que para microsoft esta compra acelerar el crecimiento del negocio de juegos de microsoft en dispositivos móviles pc consolas y la nube y proporcionará elementos básicos para el metaverso con phil spencer el jefe de xbox asegurando que colaborarán con activision blizzard para construir un futuro en el que las personas puedan jugar los juegos que quieran prácticamente en cualquier lugar que deseen además con este movimiento también microsoft entra en un estudio que lleva un tiempo siendo sacudido por la polémica con la intención de cambiar su rumbo de hecho la cuenta oficial de xbox en twitter ha asegurado que están comprometidos con la inclusión y que exigen a todos los equipos este compromiso esperamos extender nuestra cultura de inclusión proactiva a los grandes equipos de activision blizzard estos son palabras oficiales de xbox mientras también sabemos que mientras se oficializa la compra tanto microsoft como activision blizzard van a seguir siendo compañías completamente independientes y una vez la compra esté cerrada activision blizzard pasará a contar con la dirección de phil spencer en microsoft gaming con este movimiento casi 10.000 nuevas personas ficharán por parte de xbox mientras que bobby kotick ceo de activision mantendrá su cargo en la compañía de forma temporal aunque por lo que parece se va a encargar de la transición de activision blizzard como compañía independiente hasta que pase a formar parte de xbox y el próximo 2023 abandonará la compañía según un comunicado interno que se ha distribuido que ya se ha comenzado a ver entre los empleados de activision blizzard esta noticia por supuesto ya ha provocado que las acciones de activision blizzard suban como la espuma en la bolsa y además también está siempre el morbillo de comparar esta compra con otras grandes compras dentro de la industria del entretenimiento y de los videojuegos con respecto a esta operación recordamos que la compra de activision blizzard por parte de microsoft se cerrará en 68.700 millones de dólares mientras que por ejemplo microsoft compró bethesda por 7.500 millones de dólares la compra de minecraft también por parte de microsoft se cerró en 2.500 millones de dólares mientras que la compra de marvel por parte de disney se valoró en 2.800 millones de dólares y también disney compró lucasfilm por 4.000 millones de dólares por lo que estamos ante una de las mayores operaciones de la industria del videojuego y también de la industria del entretenimiento esto es todo por ahora amigos de vandal espero que os haya gustado esta noticia que os hayamos podido informar bastante bien de lo que ha ocurrido y bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis amigos a jugar sin parar un solo a todos chao chao un saludo